Pachuco allá, sale así es que vámonos a filmaciones Moy, le agradecemos la invitación siempre de corazón otro año más Moy, otro año más que la familia trae su promesa a nuestra virgencita de Santa Catarina y ya sabes que andamos bien puestos, sale pues la fiesta del mariachi muchachos, por ahí mis violines, vámonos La fiesta va a comenzar, adormen esos portales, la fiesta va a comenzar, adormen esos portales Ya va llegando el maré Chico, son los dobles, son las guitarras y guitarrones Porque te alele y se le toque los corazones Ya va llegando el maré Chico, son los dobles, son las guitarras y guitarrones Porque te alele y se le toque los corazones Hay la 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 la, hay la 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 Paz del chupo y a tu me baile este lindo sol Hay la 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 la, hay la 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 Si te confieras por manera en la que retorte mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!